En el video anterior de esta saga de demonios, aclaramos que cada demonio tiene su propia jerarquía y que son ángeles caídos que fueron desterrados por su rebeldía. Si no viste dicho video, cliquea esta tarjeta y te llevará directamente al mismo. La demonología nos cuenta que la manera de operar de un demonio es totalmente diferente a como la imaginamos, ya que operan desde un plano inmaterial conocido como plano astral. Este plano también es reconocido por filosofías medievales, orientales y esotéricas. Comencemos. Los demonios tienen una característica muy particular y es que se hacen fuertes en determinadas etapas del año. Pero este no es el caso, ya que este demonio es poderoso durante todo el año. Nos referimos al mismo hijo de Lucifer, Mammon. También conocido como el demonio de la avaricia. No todos los demonios son ángeles caídos. Algunos nacen cuando una entidad oscura copula con una mujer en la tierra. Y ese es el caso de Mammon. Un demonio que se hace fuerte día tras día, cuando las ciudades se expanden, cuando la manera de operar del ser humano se vincula cada vez más con la obtención de dinero. La característica más repugnante de este demonio es que disfruta la diferencia entre una persona con bajos recursos económicos y otra con muchos. De este sentimiento de inseguridad o de angustia es que se beneficia a Mammon. Y como en muchos países sudamericanos se está viviendo una crisis económica muy grande, esta diferencia es cada vez más notoria. El sentimiento que genera ver dicha diferencia se expande mediante los medios de comunicación y sobre todo mediante la música. Es por esto que es muy habitual escuchar música que inculca avaricia en los lugares menos favorecidos económicamente. Pero la trampa principal de Mammon es algo mucho más grande y es un plan que se vincula directamente con la élite y el MK Ultra. Así que te pido que te quedes hasta el final del video, ya que después podrás ver que esto es más real de lo que creías. Como explicamos, cada demonio afecta de manera diferente el cerebro del ser humano. Y es mediante esta alteración que las personas cometen diferentes actos que genuinamente no cometerían. Esto, en cierta medida, ha forjado la historia de nuestra humanidad. Lógicamente, la élite es consciente de todo este conocimiento. Desde antes de Cristo, ya se sabía el nombre de cada demonio, cómo afectaba la mente del ser humano y cómo invocarlos. Gracias a un grimorio llamado La Llave Menor de Salomón, escrito por el rey Salomón. Y es por eso que los iluminados están afín con los rituales esotéricos, rituales de veneración a entidades que afectan a la población mundial, para que las masas actúen a su gusto. Estos rituales se inculcan en la masonería desde un principio, pero la manera que tienen de hacerlos llegar a todo el mundo es mediante el MK Ultra, y principalmente, la música. En el video anterior, vimos cómo Esmodeo, demonio de la lujuria, está presente constantemente en el MK Ultra, y es que también hay un sinfín de ejemplos donde mediante la música nos quieren inculcar la codicia. La avaricia tiene dos caras, ya que no solo se trata del sentimiento de tener más de lo que uno necesita, sino que este demonio genera avaricia para robarte tiempo. Tal vez suena como algo no tan preocupante, pero estamos hablando del tiempo del aquí y del ahora, el tiempo que realmente importa y que la gente ignora día a día. La avaricia mantiene a las masas al ritmo del sistema, sin tiempo para detenerse y pensar en su existencia y ver las cosas con claridad, sin tiempo para salir del juego al menos por unos segundos. Hay gente que nace, vive y muere jugando una carrera económica, de estudio, desarrollo social y trabajo, sin frenar al menos 10 minutos en toda su vida, para preguntarse quiénes son realmente y para qué existen. Esta es otra de las trampas más fuertes de la élite, y crece día tras día. Esto es una cadena. Los demonios controlan a la élite, la élite a la gente con mayor influencia, y esta gente con mayor influencia controla a las masas. Y aunque no lo creas, tú tienes un papel muy importante en todo esto, porque si no fuera por el control que tienen sobre cada uno de nosotros, ellos no tendrían el poder. Si quieres que sigamos analizando la presencia de demonios en el MK Ultra, házmelo saber en los comentarios. También puedes suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Puedes seguirnos en nuestro Instagram para estar aún más cerca del misterio, porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!